¿Pero por qué pones todo este espacio? ¿Vacío? ¿Cierra esto? ¿Más fusibles? ¿Más? Poblintedforever, Poblintedforever Muy buenas a todos chicos de la serie, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de tu mapa en la que juego mapas de miembros y suscriptores del canal y hoy tenemos nuevo mapa nuevo mapa de suscriptores del canal que se ha cambiado el nombre, como mucha gente que se ha cambiado el nombre, porque la gente se cambia los nombres ¿Por qué se cambian los nombres? No sé por qué se cambian los nombres Capi B Abeja Feliz Oye Pepe, ¿puedes probar mi mapa? El líder es tal, es el Poppy Playtime 1, pero un poco cambiado Bueno, pues hemos tenido muchos intentos de Poppy Playtime capítulo 1, este se llama Peponsio, Peponsio tiene un nombre de Roblox bastante interesante La Abeja Feliz y bueno, vamos a ver qué tal el mapa, porque hay veces que los comentarios ya de por sí te dan cierta mala espina, como si el mapa realmente vaya a ocultar algo extraño vamos a verlo, igual no hay que juzgar un libro por su portada no hagáis eso, no juzguéis a alguien por lo que aparente, porque luego por dentro puede ser bellísimo el mapa y la persona también así que a ver la Abeja Feliz qué mapa ha preparado para replicar Poppy Playtime 1, por cierto no lo he dicho, te doy un like y suscríbete, que no me enteré yo que estás aquí viendo esta serie sin suscribirte pues aquí estamos chicos y chicas esto se supone dormí muy mal vale, ha hecho una cama con bloques un momento oye, pues no está mal no está nada mal la cama mira, una batería la cama me ha gustado tengo que decirlo lo raro es que haya usado la pared plana para cubrir esto en lugar de los bloques un momento sí, no es esto es un bloque hecho por él, ¿no? qué raro bueno, no sé bueno, salgo del cuarto que la verdad es que tengo un cuarto un poco triste mi cuarto es un poco triste todo hay que decirlo esta no es mi casa bueno qué lugar es este en lugar de irnos afrocirco 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 confieso que que bueno que me ha gustado el inicio desde luego el lobby ha sido único una habitación no lo había visto hasta ahora pero luego se ha roto luego se ha roto se ha roto con esa salida ahí en medio de la nada y vamos a jugar en un mapa que se llama Kiliwili y la imagen es un Kiliwili PNG pero con el fondo de PNG con la foto de JPG a ver el mapa que vamos a intentar ahora es de de Cristian Araujo de Cristian Araujo 634 que nos dice el ID de mi mapa es tal y ya está y no pida más explicaciones porque no lo vas a encontrar por mucho más que preguntes a Cristian bueno pues dejando a un lado la veja feliz que no he jugado el mapa por la norma la regla que tengo escrita y dicha en un montón de vídeos de que no juego mapas donde la salida está en el principio porque me parece que es un mapa sin acabar pues la habitación me ha gustado vale te lo digo seguramente el mapa tenga cosas interesantes lo estaba viendo demasiado vacío también te digo pero la habitación me ha gustado un poco vacía un poco solitaria pero ha sido interesante el diseño a ver el de Cristian vamos a ver que tal vamos a ver que tal a ver porque ya estoy viendo esto ya estoy viendo que esto es excesivamente grande y excesivamente vacío pero excesivamente excesivamente grande pero bueno a ver que es lo que podemos hacer en este mapa es que a veces ya no juego los mapas otra puerta pero yo no tengo tarjeta es que el mapa es excesivamente grande o sea yo no sé si la gente sabe que puedo hacer mapas más pequeños o sea que no pasa nada que nadie va a castigar a nadie por hacer un mapa más pequeño o sea que se me va a cansar el dedo de pulsar el botón para adelante voy a donde está la famosa tarjeta para pasar por ahí no veo ningún brillo o sea por ejemplo toda esta parte de aquí atrás para qué para qué o sea cierra esto si no pones nada cierra esto pon aquí una pared pon aquí otra pared y ciérralo pero no sé lo has puesto ahí como para qué esos bloques ahí eso es muro de carga muro de carga pues no tengo mucha idea esto se abre solo ¡ay! que asusto me ha asustado bueno estanterías cajas volando cajas volando porque para qué ponerlas en el suelo todo cajas volando sin físicas cajas volando y sin físicas tarjeta azul pero o sea por qué yo de verdad estos mapas los hacéis a posta o sea es que yo sé que cuesta hacer mapas y que no todo el mundo tiene la misma habilidad pero si no tienes habilidad y no te apetece o no tienes tiempo como es mi caso pero ¿por qué pones todo este espacio? vacío cierra esto pon aquí una pared y por lo menos no crea esa sensación de vacío y de falta de esfuerzo y trabajo ¿sabes? o sea ¿para qué quieres tantos azulejos? o sea ¿para qué? o sea fíjate ¿todos estos azulejos para qué? o sea ¿es una necesidad de ampliar para nada? es que ya me apetece ir pues yo que sé por si ha puesto algo es que no me fío igual que ha puesto un fusible en el otro lado pero no parece que aquí no hay absolutamente nada pero nada 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 o sea aquí había que entrar para la tarjeta azul para un fusible que no sé si será útil aquí no hay nada tampoco no sé es que estos mapas empiezo a a cansarme un poco de estos mapas sinceramente o sea ¿para qué voy a ir para allá? tarjeta roja no sé siento que que falta mucho bueno bueno y ahí se ve el espacio el espacio exterior aquí ni siquiera ha cerrado ha dicho ¿para qué? me da pereza ¿para qué voy a cerrar esto? ¿para qué? ¿sabéis que llega un momento en el que os lo voy a decir de verdad este es el capítulo ya 45 llega un momento en el que me planteo creo que ahí está Juby si merece la pena grabar estos mapas ¿sabes? o sea si merece la pena traer un vídeo de esto porque yo creo que tenemos ya un nivel que que creo que podemos aspirar a más ¿eh? sinceramente creo que podemos aspirar a más ahí hay un jugo amarillo mira por lo menos el Juby es amarillo a lo mejor dejo que me mate para crear para hacer otro una miniatura no sé es y encima ahora baterías de una en una hasta seis creo que no sé tengo que tomar una decisión tengo que tomar una decisión porque es que esto es muy triste este mapa ahí está la salida ojalá pudiera ir voy a intentar a lo mejor la tiene abierta o sea me creo cualquier cosa a lo mejor ha dejado ahí la salida abierta y me la aspiro pues no no la ha dejado abierta no cuela bueno realmente si hemos aprendido algo de los hackeos es que si eres suficientemente habilidoso cosa que a veces no lo soy pero si eres suficientemente habilidoso haces esto haces esto haces esto otro y te piras de esta cárcel voy a jugar otro porque esto no puede ser lo siento cristian pero ahí falta mucho mucho falta y el último mapa que vamos a probar hoy por lo menos así avanzamos en la lista o sea yo ahora ya estoy en búsqueda del mapa perfecto bueno el mapa perfecto no pero porque quiero seguir jugando todos vuestros mapas pero claro perritos caseros es que el mapa de perritos caseros seguro que está súper bien y huele a perrito caliente el mapa de hot tack animation 7249 que me dice hola pd puedes jugar mi mapa arregle unos bugs que tenía el id es tal bueno pues si ha arreglado algunos bugs yo no sé cuáles serían esos bugs pero vamos a comprobarlos la verdad la verdad es que por lo menos el primer mapa tenía una habitación chula paredes pintadas si la salida estaba en el principio y no lo hemos jugado pero por lo menos ha llamado algo la atención pero es que el mapa que acabamos de jugar ahora que es típico mapa que da pereza o sea un mapa kilométrico enorme encima con baterías que tienes que agarrar una a una y creo que eso no era ni el final entonces bueno hemos entrado de milagro ostras pero si eso puse yo es un plagio de mi mapa bueno agarramos grapa aquí tarjeta aquí todo todo de golpe bueno no hemos hablado del lobby bueno lobby muy sencillito no me habrás escondido la salida por aquí eh que te conozco ahí me has puesto algo blanco que es eso blanco ah es lo de la puerta y o de la puerta o no no me estarás engañando eh que lo miro todo eh no me pongáis salidas ocultas que las rompo todas nada parece que está bien bueno lobby sencillo me gusta el tema de los pilares este este suscriptor se vio mis primeros vídeos ahora se puede hacer de otra manera pero por lo menos se ve que ha cuidado los detalles de los laterales para que no se vea eh un agujero me gusta bien hecho bien hecho perrito caliente tenemos que investigar que pasó aquí a ver le ha puesto físicas a las cajas no es que eso ya es next level bueno 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 se escuchan ruidos en esa parte se escuchan ruidos vale la cosa es ¿por qué iría ahí? o sea ¿por qué querría liberar a la bestia? ¿alguien me lo explica? o sea ¿por qué querría liberar a la bestia? a ver los juguis bueno esto ya sabéis que es para pro pero esto los juguis todos mirando hacia la misma dirección ese bueno ese no pero porque lo ha puesto mirando así pero lo veis bueno esto este bueno no sé todos muy estáticos yo creo no ha girado ninguno realmente bueno eh a ver consejo para la gente hay que huir ¿de quién? consejo para la gente si queréis que Huggy Buggy salga en algún momento que por cierto lo que tienes que hacer es que esta puerta esta puerta se abra cuando yo abra eso o antes porque bueno o antes no porque te pilla y lo malo de usarla con eso o sea ¿para qué quieres este contenedor aquí? para que corra por aquí hay que huir ¿de quién? de mi sombra ¿sabes lo que te digo? bueno voy a liberarle por lo menos para irnos un rato pero esto hay que dar una vuelta ahí viene Huggy hasta luego Huggy que lo pase usted bien le queremos es usted un artista bueno pues nada nos hemos salvado pues yo creo que siempre hemos estado salvados ya hemos llegado a la parte de la tienda muy bien la parte de la tienda a ver la parte de la tienda esto se ve bastante abandonado ¿sí? un poquito pero han dejado todos los juguetes aquí bueno por lo menos tiene lore ¿y aquí qué hay? aquí no hay nada ha puesto aquí una puerta fake la Superstar 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 a ver ¿qué más tenemos? escucho más pasos hay algún hui ¿esta puerta? ¿es fake? se escuchan pasos ahí detrás de esa puerta aquí hay algo aparte de pinturas sobre el suelo no parece bueno pues nada sigamos avanzando progresando este lugar es enorme estaba callado a ver si escuchaba a hui pero parece que aquí no hay nada ¿no? la tarjeta negra pues mira aquí estaba la tarjeta negra en otro escritorio esto está como volando vale bueno a ver un mapa muy sencillo no estoy viendo nada que realmente llame la atención me vas a hacer recoger tengo que colocarlo en los fusiles a ver bueno espérate que ahora llega el momento busca fusiles con un hui hui persiguiéndote vale creo que está en el otro lado bueno vale a ver es que fíjate no sé son mapas muy grandes en las estanterías no hay nada se siente muy vacío algunas habitaciones es cierto que hay algunas habitaciones y hay que ser justos con 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 animation que sí que tenían cosas ¿vale? muy básicas creo que tiene muy poca variedad el mapa además los colores son planos el suelo no está cambiado parece y techos tampoco y sé que muchas veces digo que da igual pero bueno yo lo sigo repitiendo porque es que me gusta ¿vale? eso es gusto personal a mí me gusta ver las cosas pintadas y decoradas y siento pues que muchos no lo hacéis así lo que no entiendo es por qué estoy escuchando un hui ¿dónde está el hui que escucho? sé que está por aquí pero no sé dónde a ver vamos a hacer el mono otra vez si me dejan no te creas que es fácil hacer esto no te creas tú que es fácil hacer esto porque es muy fácil caerse ¿dónde está? no quiero caerme esto es fuera ¿no? pues no sé dónde está o sea lo escucho pero no sé si es que la he metido arriba del mapa muy raro bueno que no sé dónde está igual está aquí ahora y me asusta bueno chicos chicas pues no creo que falte mucho de este mapa ¿no? y luego el tema de mecánicas que solo ha metido la mecánica de los fusibles las tres tarjetas la mano y los palitos de luz los básicos ¿vale? y aquí se le ha olvidado cerrar un poco de espacio ojalá que ya estemos cerca de la salida vale creo que aquí es donde va a estar hui ¿lo ves? todo vacío estanterías vacías es no sé poner estanterías por poner estanterías pero no no sé si es que la gente ya ha dejado el listón muy alto y por eso yo estoy muy exigente mira por ejemplo aquí hui está ahí detrás pero yo tengo que ir hacia la otra puerta y se abre la otra puerta y hui sale de esa eso es lo que me refiero eso es lo que le faltaba al de antes bueno espérate porque espérate porque todavía muero espérate que todavía muero las barreras arquitectónicas otro pasillo vacío es que a mí no se me ocurre de verdad a mí no se me ocurre poner un pasillo así vacío sin nada a mí otro estanterías ya está estanterías es lo único que hay y luego lo estoy viendo como demasiado largo pero sin suponer gran cosa ahora otro pool de luz por poner creo que estoy un poco crítico más de la cuenta más de lo habitual pero es por lo que he dicho antes es porque la gente ya ha puesto el listón muy alto hay mapas tan buenos que ya hay muchos mapas que dices ¿por qué estoy jugando esto? ¿sabes? y repito todos los mapas merecen la pena ser jugados porque todo el mundo hace su esfuerzo algunos son mejores otros son peores pero sí que todos pues al final lo hacen con cariño algunos pues más limitados que otros por supuesto pero todos al fin y al cabo trabajan en sus mapas ¿vale? pero claro es que llevamos ya 45 vídeos de la serie de tu mapa y hemos jugado muchos mapas nos hemos saltado también muchos mapas y creo que hay que intentar hacerlo mejor ¿vale? porque es que y ahora otros 10 fusibles ¿para qué? ¿para qué quiero dejar 10 fusibles aquí? ¿para qué? otros 10 fusibles en un espacio hiper grande con un hui hui ahí es que se quiere tirar de la estantería porque no puede más con su vida aquí una escalera improvisada con estanterías bueno pues mira esto casi es lo más bueno me está trolleando pero es lo más interesante del mapa y poco más ¿no? no sé bueno por lo menos este sitio tiene cosas más de lo que hemos visto hasta ahora ¿no? que son 10 fusibles tío que son otros 10 fusibles no lo puedo creer ¿te vas a quedar ahí campeando o qué? un hui hui un tanto extraño no sé es que y lo peor por ejemplo ahora es ¿por qué tengo que buscar 10 fusibles? si ya hemos buscado fusibles antes por lo menos pues ponme otro objeto ponme baterías no que vas de una en una pero tuberías esferas piezas de rompecabezas por lo menos es algo diferente o sea es que es otra vez lo mismo pero ahora en lugar de 5 son 10 y lo peor es que no veo ninguna no sé dónde habrá metido los fusibles llámame raro pero no los veo no sé si está trolleando o qué pero 10 faltan 4 todavía por favor ábrete puerta no quiero estar aquí ya más menos alto bueno es que esto está demasiado alto para saltarse mira aquí hay otro 7 que me ha escondido uno aquí para trolear otro graph pack siempre suele haber uno aquí dentro efectivamente muy obvio pero dónde están los que faltan bueno he despertado a bestia he despertado a la bestia y la bestia corre ya ves que si corre oye tío dónde están los fusibles no me lo puedo creer tú tranquilo eh vete por ahí dónde están los fusibles mira hay una puerta madre mía y para qué quiero otra tarjeta negra se le ha olvidado que ya teníamos tarjeta negra ostras esto es enorme innecesariamente grande o sea este mapa es innecesariamente grande no sé cuántas veces he repetido que prefiero algo cortito y chulo que largo y aburrido no sé dar vueltas todo el rato vuelta por aquí vuelta por allá vuelta por allí vuelta por allá vuelta por allí bueno pues nada por lo menos espero que no os estéis durmiendo en el gameplay no en serio es que de verdad esta parte del mapa yo creo ya sobra ya hemos recogido fusibles hemos escapado de huy buggy entre comillas y ya no sé qué más estamos haciendo o sea ya porque esto de los 10 fusibles extra no sé es y más pull day y más pull day y más de lo mismo madre mía y yo otro más y una puerta que se abre con tarjeta o con luz y ala y otro fusible y vámonos y pírate madre mía también te digo siento pena y lástima porque en teoría esta persona se ha tenido que pasar este mapa ¿no? porque no he visto ninguna salida oculta y tener que pasarte este mapa cada vez que hagas un cambio claro con razón no hace cambios porque como cada vez que hiciera un cambio tuviera que publicar este mapa qué pereza ahora veremos el tiempo porque bueno no he muerto no me he entretenido demasiado y ahora vemos la duración pero por lo menos llevo 15 minutos con esto yo creo ¿más? bueno por lo menos aquí ha pintado el suelo por lo menos aquí ha pintado el suelo ¿qué? ¿ahora baterías? ¿ahora quieres que te deje baterías? menos mal que son fáciles estas vamos me llegas a poner otro salón como ese me piro madre mía ¿otro más? esto no es un mapa es una tortura ¿por qué? ¿por qué me odiáis? ¿cafetería ahora? por favor déjame salir de aquí ya ¿más fusibles? ¿más? ¿pero JK? madre mía ni que fuera JK Rowling la escritora de Harry Potter madre mía otros 5 fusibles pero de verdad es que que no lo hagáis tan largo que no hace falta o sea y si lo hacéis largo por lo menos que sea interesante otra vez o sea 5 fusibles 10 fusibles 5 fusibles 5 baterías madre mía es que incluso esta parte que parece chula del PJ escalando que está chula sinceramente me gusta es que hasta hasta me aburre ¿ves? si hubiera hecho puesto eso al principio diría anda mira que bien ha puesto a PJ ahí subiendo un segundo piso que chulo pero no sé o sea la mayoría han sido salas vacías con estanterías o pasillos limpios no sé yo ya no sé si es exigencia que que tengo o de verdad es así no sé bueno espérate que ahora nos morimos espérate espérate que ahora me moriré ah bueno no mueres bueno conociendo a la gente capaz que ese Huggy Buggy sea troll y te mate tú capaz que ese Huggy Buggy sea troll te tires ahí y te coja del cuello y vamos que por cierto esta zona también está bastante chula pero vuelvo a repetir lo mismo pues haz cosas así y no cosas tan largas estamos en la cafetería wow o sea me entendéis lo que quiero decir ¿no? nada esto es imposible esto tiene que tener una salida secreta no me creo que cada vez que haga un cambio se pase todo esto vamos lo veo imposible mira me ha puesto hasta música o sea que el mapa luego tiene cosas buenas o sea me está dando mucha rabia el mapa tiene detalles muy buenos pero creo que es innecesariamente largo aquí el agujero al vacío eso se van a tirar otro detalle interesante cuanto menos otro un puente aquí de la nada y la salida por fin y más espacio vale a ver y ha puesto una puerta por si quiere seguir torturando a la gente a ver jk animation tienes ideas buenas de acuerdo te lo concedo tienes ideas muy buenas pero he estado 16 minutos y con la sensación que salgo del mapa no es con una sensación satisfactoria de haberlo pasado bien es una sensación de que sobra la mitad del mapa si tienes capacidad de llevar a cabo ideas chulas porque tienes ideas chulas y únicas que quizás no hemos visto hasta ahora si eres capaz de hacer eso céntrate en eso y no intentes hacer un mapa tan largo tan largo y es un mapa que incluso jugando más de una persona que eso yo ya intento siempre extrapolarlo y decir bueno Pepe si a este mapa juegan más personas no es tan largo yo aunque jugando muchas personas este mapa es muy largo y no sé me gustan más los mapas más directos o más entretenidos o con más vida yo creo que debes centrarte en lo que se te ha dado bien que lo he comentado en el vídeo en el vídeo no ha sido yo quejándome todo el rato que parece que ha sido esa la sensación no he dicho cosas también muy buenas que creo que tienes que poner en práctica y de hecho tu mapa es el que voy a poner en la descripción del vídeo los otros dos no tu mapa creo que tiene cosas buenas pero demasiado largo vale hay que intentar condensarlo un poquito resumirlo un poquito y seguro que la gente lo disfrutará más de acuerdo así que tal chicos y chicas espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy que no os haya hecho demasiado pesado dejo los likes hasta la próxima chao chau chau